El pasado viernes, aficionados del América invadieron la cancha del estadio Cuauhtémoc al término del encuentro entre el Puebla y las Águilas, provocando una multa económica y una advertencia de veto para el inmueble mundialista. Aunque el Cuauhtémoc es uno de los estadios donde hay más seguridad y es más difícil invadir la cancha, esta acción irresponsable no es imposible para algunos aficionados, pese a la fosa que divide la tribuna de la cancha. Y es que en cada esquina de la tribuna y en otros sectores hay rampas que en un momento dado pueden ser usadas por aficionados para entrar a la cancha, aprovechando algún descuido de los elementos de seguridad que se colocan en estas zonas. En México hay muchos estadios más inseguros que el Cuauhtémoc y sin duda el que mayor riesgo de invasión de cancha tiene es el Alfonso Lastras de San Luis Potosí, donde ya se han visto escenas de violencia que saltan de la tribuna a la cancha. El Estadio Jalisco es otro de los inmuebles donde más facilidades hay para que la afición salte a la cancha, siendo escenario de invasiones de fanáticos que han provocado caos y miedo. No obstante, el mayor riesgo en México se tiene en estadios de la Liga de Expansión, siendo ejemplo el Estadio de Celaya, donde recientemente aficionados ingresaron a la cancha para agredir a jugadores rivales. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.